Top 6. Las películas más controversiales de Disney. Mis amigas, mis amigos, Disney es una fábrica de magia, pero no se ha salvado de pasar por el ojo crítico de algunas minorías, debido a ciertas escenas o elementos que incluyeron en sus famosos filmes, como estos. 6. La princesa y el sapo Disney presentó a la primera protagonista afrodescendiente en esta cinta. Originalmente se anunció que se llamaba Maddie y era una empleada doméstica, pero los productores fueron acusados de racistas debido a que el nombre hacía referencia a una esclava sometida a personas de raza blanca. Le cambiaron el nombre a Tiana y pasó a ser una cocinera soñando con tener un restaurante. Aún con los cambios, la película fue criticada de racista por el tono de piel de Tiana, porque la historia está ambientada en Nueva Orleans y por ejemplificar la práctica del vudú a la raza negra. 5. Mulan La película no fue bien recibida en China, ya que se consideró que Mulan lucía como una extranjera, y porque la leyenda popular china fue contada en base a estereotipos estadounidenses sobre los asiáticos. Otro de los elementos que causaron indignación fue que los villanos tenían la piel más oscura que los héroes. 4. Alicia en el País de las Maravillas La adaptación del cuento clásico ofendió a los espectadores británicos, quienes afirmaron que Disney desvirtuó la obra de Carol al americanizarla y de arruinar la esencia del personaje principal, representando a Alicia como una niña caprichosa que llora por cualquier cosa. 3. Bambi La muerte de la mamá de Bambi es de las escenas más tristes y trágicas de las películas animadas. La cinta se estrenó en 1942 en plena Segunda Guerra Mundial, y su impacto fue tan fuerte que los niños lloraban al verla. Los críticos consideraron que era una película demasiado cruel, e incluso algunos quisieron prohibirla por causarle a los niños daño psicológico. 2. Pocahontas Los productores pretendían que esta cinta estuviese basada en hechos reales, pero la comunidad nativa americana y los historiadores se ofendieron con el tratamiento que Disney dio a la versión real y por maquillar la masacre de Jamestown. Otra de las cosas que crearon una avalancha de críticas fue que la historia de amor entre el capitán John Smith y Pocahontas no tiene evidencia histórica, ya que en la vida real Pocahontas tenía 11 años cuando Smith llegó a Virginia. En la realidad, ella se casó con un colono inglés y pasó a llamarse Lady Rebecca. 1. Aladín Los escenarios de esta película están inspirados en Bagdad, y despertó la furia de muchos árabes debido a que la canción Noches de Arabia describía la zona como un lugar donde te mutilan la cara si no les caes bien. También decía, Es barbárico, pero es mi hogar. Debido a eso, la letra del tema oficial fue cambiada. Otra de las cosas que generaron mucha molestia fue la escena en la que un vendedor intenta cortarle la mano a Jasmine por haber robado una manzana, y que los personajes árabes tuviesen rasgos demasiado gruesos. ¿Qué piensas de estas películas y la polémica que causaron? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. También te invito a visitar mi nuevo canal que se llama Universalmente, donde te ofrezco temas reales y sorprendentes. Al final de este video aparece su logotipo, solo dale click y de inmediato llegas a él, deseo te guste y te suscribas. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Seis muertes ocasionadas por perros. Yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima.